Uno de los objetivos del Ministerio es conectar la generación del conocimiento con el sector productivo y llevar los conocimientos a cosas que sean vistas y que afecten a la vida de la gente. Este concurso apunta a rescatar productos que tengan algún grado de innovación, que sean distintos, que sean algo diferente y justamente lo que queremos es apuntar a estos productos que vienen desde un área del conocimiento y que son algo nuevo que genera un producto diferente. Tenemos tres categorías. Una categoría que apunta a cualquier persona que tenga un producto innovador. La categoría se llama justamente producto innovador. Otra categoría que apunta a científicos y centros de investigación, que se llama investigación aplicada. Y una nueva categoría que no existía en los años anteriores, que es la categoría universidad, que está destinada a estudiantes universitarios y que pueden presentar el resultado de un trabajo, trabajo de su trabajo final o de algún trabajo que hayan hecho en el marco de su carrera, que sea innovador y que tiene que estar aprobado por las instancias académicas que correspondan al momento de la presentación. Es la novena edición y en las ediciones anteriores hemos ido paulatinamente aumentando el número de proyectos que se han inscripto, el número de proyectos que han llegado hasta las instancias finales que abarcan no solamente el concurso, la premiación, sino también el catálogo que se genera a través de los productos que vamos recibiendo inscriptos en el concurso y la exposición de los mismos productos que se hace generalmente hacia fin de año. Entonces, hemos tenido un aumento constante tanto en la cantidad como en la calidad de los trabajos que hemos recibido y este año apuntamos a superar los números que ya tenemos. El año pasado tuvimos más de 2.000 productos inscriptos, este año quisiéramos tener más. Y tenemos nuestro foco puesto en la nueva categoría de los productos generados desde las carreras universitarias de ciencia y tecnología. Hay productos que son más fácilmente comercializables y otros que requieren procesos más complejos. Nosotros apuntamos a ayudar y facilitar esos procesos a través de darle visibilidad a estos productos con el concurso. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un producto innovador, aquellos investigadores que tengan un producto innovador, aquellos estudiantes de carreras científicas y tecnológicas que en el marco de sus carreras hayan desarrollado un producto innovador, pueden hacerlo hasta el 30 de julio a través de nuestra página web que es www.innovar.gov.ar.